que yo creo que no tiene ninguna otra persona. Y cuando yo voy a Estados Unidos, aprovecho eso. Porque se me acercan los hondureños. Porque tú vas a Estados Unidos, no eres tan conocido como yo, y entras a una tienda y nadie sabe que eres hondureño. Pero cuando entro yo, la gente sí sabe. Entonces se me acercan a pedirme fotos, a hablarme de mí, y me cuentan su rollo. Sí, sí, su historia, prácticamente su historia. Y hay gente con la que me encuentro que son gente súper humilde, tan humilde que ni siquiera habla bien. Incluso le digo, ¿hasta qué grado llegaste? Tercer grado. Y tengo una compañía de electricidad. Y tiene gente empleada. Que me gano 15 mil dólares mensuales. ¿Y los empleados de dónde los sacas? Bueno, tengo, en general, sí, pero tengo hondureños. Y le doy chamba a gente que no tiene papeles. Pero me dicen, yo añoro volver a mi país. Casi todos quieren eso. Hay otro, el mejor instalador de lámina de vidrio, de esos edificios que son como de vidrio, hondureño. El más grande de Texas y el más grande de Carolina del Norte. Hondureños, talentosos. Y quieren hacer sus empresas en Honduras. Han querido venir. Vienen acá, intentan y no pueden. Porque mientras en Estados Unidos el permiso para formar la empresa lo sacan en un día, aquí en Honduras tienen que darle coima a un montón de personas durante un año. Entonces prefieren seguir trabajando allá. Entonces ellos añoran que llegue un presidente que les facilite eso para traer la inversión que tienen allá, aquí. O sea, replicar también muchas inversiones que a ellos mismos se han vuelto emprendedores allá y traerlo a Honduras. Entonces, en este momento hay una escasez, pero esa escasez se puede paliar porque el problema es que esto es un sangrado permanente. O sea, que no deja de salir la gente. Todos los días se va alguien. Y no solamente una persona, varias personas. Así, evanistas, maestros de construcción, directores de obras de construcción, electricistas. Cada día son varios que se van. Es un sangrado permanente el que tiene Honduras, de su talento. Y entonces tenemos que evitarlo. ¿Cómo se evita? Con obras aquí en Honduras, hombre. Si irse a Estados Unidos, mientras te ubicas, te cuesta. Mientras conseguís papeles, no ganas lo que ganan los que ya tienen papeles. Sí, sí.